¿Qué es la Cuenca de la Antigua? Quimistlán, Puebla y Barranca Grande. En el 2008, cuando el exgobernador va a Brasil a hacer convenio con Norberto Odebrecht, sucede desgraciadamente esta desgracia, donde sí hay un deslave, que bien como lo apunta Don Ebencio de Barranca Grande, no fue catastrófico para toda la comunidad. Simplemente una piedra cayó en casa de una persona que resultó que falleció, pero porque no quiso salirse la señora, una viejita que simplemente quiso permanecer en su hogar. Fuera de eso no hubo otras desgracias, pero lo tomaron como pretexto para poder desplazar a toda la comunidad, inmediatamente bajaron helicópteros y se los llevaron, no les preguntaron ni siquiera si querían, cómo se sentían, simplemente se los llevaron, los asentaron arriba de una loma que ahora resulta que es un arenal y que se está desgajando. Nosotros estamos muy en contra de las presas porque nos dañaría severamente. Tenemos cultivos de café, que es el fuerte lugar, la naranja, plátano y muchos más productos. El poco de ganado que alimenta, se alimenta de esa agua. Entonces, señores, eso que hoy estamos viendo, la verdad sí es lamentable, nos quieren poner una barra arriba de nuestra cabecera, ahí en Barranca Grande. Entonces, ¿cuál seguridad habría para los habitantes que ahí estamos? Y Barranca Grande sigue siendo habitada por nosotros.